¿Cómo andan? Hace mucho tiempo no nos veíamos en este canal. Dije, ¿por qué no regresar con los vlogs si me escuchan bastante destrezados? Porque están apenas alrededor de las 5.50 de la mañana. Y estoy en el aeropuerto internacional de Guadalajara para ir a la Ciudad de México. A grabar las reacciones entre México y El Salvador. Una selección que ya está prácticamente clasificada. Pero que bueno, se tiene que dar un golpe sobre la mesa contundente y seguir avanzando. Llegar al mundial lo mejor posible. Les quiero contar que hubo un microinfarto en el auto cuando venía en el auto. Porque no sentí la cartera. Usted en ese momento que no sientes el celular y te super asustas. Bueno, no sentí la cartera y dije, güey, no me van a dejar subir sin identificación al avión. Y imagínense, pierdo absolutamente todo. Este viaje además es especial porque es una segunda grabación que tengo para una mención publicitaria para Toyota. Entonces la verdad es que, güey, pues es muy importante. Imagínense que la cagada no trayendo mi identificación, olvídense. Pero bueno, al final sí estuvo. Todo está chido, todo correcto. Y ya estamos listos para irnos. ¿Ando jodidísimo? Sí. ¿Creo que voy a dormir en el avión? No. ¿Eso importa mucho? Tampoco. Bueno, papos, ya voy llegando. El vuelo no sé bien cómo decir cómo me fue. Creo que bien porque hasta eso me pude quedar dormido. Pero iba en pasillo, güey. Yo siempre viajo en ventana no por ahí ver el paisaje, sino para poderme recargar en algo. Porque, güey, por mi tamaño no me puedo recargar en nada, güey. Voy a tratar de comer algo con mi mamá y con Alan ahorita. Y descansar, güey. Porque a las 2 de la tarde pasan por mí la gente de Toyota para ir a la grabación. Es nada más grabar cosas para mi canal. La última vez hicimos un mini como comercial para la aplicación. Así que bueno, aquí ya andamos. Papu. Tres horas después. Pues bueno, los actualizo. Obviamente no les digo todo, todo, todo de que, ay, güey, comí tacos. Pues no. Pero ahorita ya grabé todo lo que tenía que grabar de Toyota, que era lo principal de este viaje. Obviamente, quitando el partido de la selección. Así que bueno, güey. Pues nada, vengo con mi hermano y vamos a ir por un agua fresca. Por una nieve. Vamos a comer un helado. Un helado. Sí, güey, porque ahorita hace un chingo de calor. Y ya de aquí nos vamos con la gente de Toyota y nos vamos directamente a la Azteca. Así que bueno, va a estar perro. Va a estar perro el día de hoy y ahorita a ver qué nos pedimos, güey. En el lugar anterior no había aguas. Solamente había como de un sabor. Dije, no memes. No memes. ¿Qué son esos memeses? Vamos a comprar rápido y llegamos a otro lugar. A ver si aquí sí hay. Ya grabé las tomas. Pero claro, se me fue el pedo del fan ID. Y no te dejan pasar sin esa madre, güey. Así que bueno, ya estoy yendo para imprimirlo. Lo bueno es que es muy temprano. No hay pedo todavía de eso. Pero claro, sin eso no te dejan pasar. Por más que traigas tu boleto. Una identificación, eso. Y ya con eso pasas. Como les dije, te piden identificación, boleto en mano. Y te piden donde te levanten la mano. Ahí pasas, bro. Así que bueno, ahorita vamos a ver cómo es. Bueno, les cuento. Te piden tus datos con tu identificación y tu boleto. Y después me parece que te toman una foto. Así que está bien. Hola. ¡Vamos, carajo! ¡Ahí está Raúl! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Así es como termina una nueva eliminatoria mundialista para la selección. Obviamente estoy tranquilo, estoy feliz de que estemos en el nuevo mundial. Siempre eso se va a agradecer. Sé que no fueron las formas. Bueno, como regularmente sucede, no les pude grabar mucho en la salida del estadio. Pero bueno, ya quedó editado el video. Ya quedó subido, güey. Ahora ya simplemente pues a esperar que le vaya bien. Ojalá que les haya gustado. A mí la neta me gustó un chingo. Y nada, güey. Nada. Va a ser una putiza. Ahorita voy a cenar, luego me voy a bañar. Y mañana tempranísimo otra vez al aeropuerto. Van a ser días complicados. Les tengo una sorpresa que esto no se los he contado en ninguna otra red social. Y es que me voy de viaje. Todavía no les voy a decir a dónde, pero la siguiente semana me voy de viaje como tres semanas o más. Así que es un lugar muy perro, güey. Es poco probable que se lo imaginen. Así que bueno, ya después les iré contando. El punto es de nada más. Ya se subió. Y pues ya no, a cenar y a descansar y a amañarnos. Papus, son las seis en punto de la mañana. Yo ya estoy, además de hecho mierda, ya estoy en el aeropuerto. No mames, güey. Pocas veces he estado tan cansado en mi vida, yo creo. Sé que esto se les digo en cada viaje igual. Pero no mames, despegar tan temprano significa adelantarse tipo cuatro y media, cinco, güey. Haber dormido tres horas, cuatro horas. Gracias a esto, pues es obviamente poder llegar y aprovechar el día en Guadalajara, güey. O sea, eso es lo chido. Así que bueno, bros. Nada, vamos ahí a pasar. O sea, porque estoy viendo filas y me dan nervios, güey. Si bien es cierto, siempre es caótico el tema de aeropuerto y así. Hoy lo sentí mucho más, eh. O sea, hoy realmente sentí que fue mucho más desmadre que otros días. No sé por qué, no sé qué se debo, pero sí fue raro. Y esta vez sí había de que triple fila o hasta cuatro, güey. Llena de gente todo el mundo. No, no, sí, sírame un desmadre. Papus, ya aterrizamos. Ya estoy esperando a que pase por mí el servicio que me va a llevar a donde está mi carro estacionado. Y, güey, sí pude dormir, pude dormir un poquito más. Me hizo un parote, aunque fuera nada más como media hora o así. La neta, güey, son de esas power nap que te ayudan a agarrar energía, güey. La cuestión es que tengo que, por el viaje que les dije, que ya les diré a dónde nos vamos a mitades de la siguiente semana. Va a ser una locura, porque tengo que adelantar mucho contenido, mucho trabajo. Ya ahorita se resolvió de buena forma. No muy conveniente para mí, pero al fin se resolvió. Un problemón que traía con el canal que tendremos que hacer un video solo de eso. Porque el canal estuvo a punto de desaparecer. Ya no sé si se los dije o no en este video. Pero el canal estuvo a punto de desaparecer. Literal, me refiero a fútbol al chile en YouTube. Así que se arregló este problema. Era un problema que se iba a ir a lo legal y por fin se arregló. Así que me da mucho gusto por eso. Y por eso se pudo subir el video de Toyota y demás. No platiqué mucho de esto en el video. Porque como que les digo, después quiero sentarme a platicar el tema con ustedes. Pero me da mucho gusto que se haya, por supuesto, resuelto. Así que nada, bros. Vamos ya a manejar la casa y a chambear. Que voy a andar en chinga estos seis días que quedan aquí. Llevo atorado en el maldito perro tráfico. Como 45 minutos. Y todavía me falta media hora, güey. Bueno, hemos llegado después de... Güey, no es mami, güey. No mami. Una hora y media cuando normalmente sin tráfico se hacen como 35 minutos, güey. O sea, se hizo una hora de más. O una hora y 45, más o menos, güey. Bueno, el punto es que ya llegué a la casa. Estoy un poco destosado, sí. Les digo que estos viajes express. El pedo es que, claro, aprovechas todo el día en la ciudad a la que fuiste. O a la que regresaste. Pero llegas todo puteado. Entonces, pues realmente no es que se aproveche el 100 porque andas todo puteado. En esta ocasión no va a haber sección financiera. Porque como saben, todo este viaje fue pagado por el patrocinador del video de fútbol al Chile. Que fue Toyota. Así que en esta ocasión no les podría decir. Pero sí sé cuánto fueron los costos. El avión salió alrededor como de 3 mil pesos. El boleto al estadio me pareció bastante caro. Costó 800. Que digo, es una gran zona a la que fuimos. Pero salió 800 más el cargo de servicio que era como de 120, 120. O sea, sale casi mil pesos. A mí en lo personal me parece muy caro para ser un México contra el Salvador. Y como saben, pues llegué a casa de mi mamá. No tuve la necesidad de hospedarme en ningún lugar. Que igual iba a ser pagado por la marca. Así que esa parte no había problema. Así que bueno, nada. Espero que este vlog les haya divertido. Entiendo que quizás por ahí no había sido tan constante con los vlogs. Pero sí, vamos a traer mucho contenido. No solo de vlogs. Como que a veces tengo ganas de a veces subirles, no sé si videos de FIFA aquí. O vlogs. O a veces solo videos hablados. No sé, güey. Como que no solamente quisiera que nos limitemos a vlogs. Porque si no, si no hago o no viajo, pues no hay contenido. Entonces eso no me gusta. Así que me gustaría que ustedes me digan aquí abajo qué tipo de videos quieren ver. Siendo un canal en donde tenemos de cierta forma mucho más libertad. Que no sean solo el contenido de fútbol al chile habitual. Así que bueno, bros. Mucho texto. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí siempre. Tanto en fútbol al chile como aquí en paulo al chile. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Y no se dejen, papo. Aquí destrozadillo. Amonos. 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 Amonos.